Hola, soy Tatiana Cloutier, soy la coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador y quiero contarte que en días pasados en la Ciudad de México surgieron una cantidad de camiones con anuncios promoviendo un documental denominado El Populismo. Hubo toda una situación de dimes y diretes a través de las redes sociales y de los Whatsapps Si este es un documental nuevo o es un documental viejo, lo que quisieron decir es que nosotros buscábamos censurar este documental. Nada más falso. Somos promotores y creemos enormemente en la libertad de expresión. ¿Quién paga esta publicidad? Es muy diferente saber de dónde viene el dinero para promocionar algo a censurar una situación. Queremos hacer hoy un llamado a los productores. Juntos hagamos una gran presentación con bombo y platillo. Ustedes ponen la película o el documental, nosotros ponemos las palomitas y los refrescos. Estamos listos para que la ciudadanía esté informada y que tome mejores decisiones. Esa es la democracia en la que creemos y en la que te queremos invitar a ti a que creas.